En distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido a Octubre, le decimos también en Noticias en HD Edición Central. Bienvenidos a ustedes a este lunes, que es un gusto y un placer reencontrarnos nuevamente con la información y darle continuidad también a la programación del VerTV, que por cierto, inicia desde horas muy tempranas en el día con todo lo que sucede y por supuesto el lunes también con el balance del fin de semana. Gracias Manu, que ya está allí detrás de las cámaras haciendo magia como siempre. Muchas gracias Edi, nos saluda. Gracias Eli por estar en la asistencia técnica y también haciendo producción y todo un poco. Bueno, es un gusto saludar y formar parte de este staff, de este equipo tan importante que sin ellos no sería posible estar en este momento al aire. Saludos para Renata, a los Rodríguez. Prontito, en las próximas horas, ya va a estar con nosotros. Le mandamos un saludo enorme a Rena. Bueno, vamos hacia afuera, Manu, ¿te parece? Vamos a comenzar con los datos del tiempo. No nos vamos a ir hacia afuera del frente de la cámara, vamos a seguir, pero vamos a irnos simbólicamente porque hoy es un día donde tuvimos alrededor de 25, 26 grados de máxima. Mucho calor realmente. Se cumplió la máxima de hoy, máxima de 26, mínima de 7. Es decir que comenzamos con jornadas un poco frías, por la mañana, pero bueno, lo cierto es que el viento del norte nos estuvo acompañando también en la continuidad del fin de semana. Así que es positivo. Al lunes como para arrancarlo bien, quienes pudieron disfrutarlo mejor así porque 26 llegó a la máxima hoy. 18 grados, dos décimas la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. La humedad es del 40%, la presión atmosférica 994.5 hectopascales. El viento que se mantiene desde el norte o rota. Lo cierto es que mañana es otro día completamente diferente porque regresa la inestabilidad. Regresa la probabilidad de lluvias para el martes y la rotación del viento también. Aunque notamos un ascenso de la mínima que pasará a ser de 10 grados, claro, está de 100 de la máxima. De 26 a 21 grados y durante el transcurso de la tarde estamos hablando de inestabilidad. Probables lluvias un día diferente a este fin de semana primaveral, casi veraní, que estuvimos disfrutando. Martes entonces, una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados. Ráfagas del sector sur para la tarde con los chaparrones que estarían comenzando durante la mañana. De 10 al 40% baja en probabilidad al inicio, pero crece y bastante para el transcurso de la tarde que sería del 40 al 70%. Ya con tormentas también, viento del sur ráfagas de 40 a 50 kilómetros. Y por la noche, viento que rota hacia el sur y se mantiene así. Y la probabilidad es del 10 al 40%. Día inestable, día lluvioso, el día martes. Sobre el miércoles y jueves, en los próximos minutos vamos a estar hablando para ver cómo se presenta entonces este mes de octubre en cuanto a lo meteorológico, en cuanto a la temperatura. Pasaron muchas actividades durante el fin de semana. Una de ellas tiene que ver con el paseo de colectividades. Más de 20.000 personas pasaron por el parque municipal disfrutando el regreso de esta nueva edición del paseo de colectividades. Realmente fue sorprendente ver la cantidad de colectividades. Más de 10 presentes, los shows, la música, el espacio gastronómico. Los recorrimos, los venadenses y también la región que encuentra a Venado Tuerto un punto atractivo para disfrutar de un fin de semana. Y encontrarse con estas posibilidades que son lindas, diferentes, dinámicas, creativas y que incluso se potencian. Porque si nos movilizamos el próximo domingo 8 de octubre, estamos hablando de sorteos. Estamos hablando también de una importancia fundamental a los artistas locales para que puedan participar en estas iniciativas. Y también jerarquizan este 8 de octubre el paseo de la ciudad con una propuesta que llega a nivel nacional. Además se suma un aniversario de la empresa Cuchigabelio por sus 30 años. El trabajo entonces es del sector público, del sector privado y de las instituciones. Por eso en estos tres ejes de trabajo es importante remarcar que se puede lograr y que en conjunto se puedan hacer cosas como la del próximo domingo. Que tiene que ver con el paseo de la ciudad. Vamos a las voces oficiales porque el Secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Santiago Meardi, y también los referentes de Cuchigabelio y de Rotary Club, también nos van a traer información sobre esta importante actividad que también será una oportunidad para los venadenses y la región para disfrutar. Vamos a compartirlo. Esta oportunidad nuevamente con una situación distinta pero que tiene que ver con generar diferentes acciones para cada uno de los venadenses. Acciones que tienen que ver con un espacio cultural, con un espacio de oportunidades para cada uno. Con lo cual estamos para anunciarles que el próximo domingo 8 vamos a tener un nuevo Paseo de la Ciudad. En esta ocasión, coorganizado también con Cuchigabelio. Nos parece importante también hablar de la participación público-privada, de este entendimiento que se tiene con todo el sector productivo de la ciudad. Entendemos que el gobierno de la ciudad tiene que acompañar el proceso de crecimiento de todos los venadenses. Tenemos que ir de la mano con todo el sector productivo y por eso también entendemos que estas acciones que tienen que ver por parte de las empresas de poder retribuir cuestiones a la ciudad lo tomamos con muy buenos ojos y lo creemos muy importante. Concretamente vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque Municipal, en el sector de ciclismo más que nada, orientado hacia ese sector más norte del Parque Municipal. Vamos a contar con más de 250 emprendedores y con diferentes shows para que puedan disfrutar todos los venadenses. Vamos a contar con artistas locales como los animalitos de la granja que van a estar para los niños. También vamos a contar con la presencia de Vane Díaz que hace folclore y con Ojo Bizarro como artistas locales que me parece muy importante poder mencionarlos. Y con un gran show también que después van a anunciar los chicos y que tiene que ver también con jerarquizar lo que es un paseo de la ciudad y darle también un nuevo sentido de esto de la articulación público-privada. Por otro lado también vamos a tener la participación del Rotary que ya van a contar un poco de qué se trata esto. Con lo cual los esperamos a todos nuevamente a un evento en el Parque Municipal este próximo domingo desde las 10 de la mañana en donde vamos a contar con lo que era el paseo o lo que es el verita al parque con huerteros, con un patio de comidas, con los emprendedores artesanos que tenemos y también con un espacio lúdico vial y esto que les cuento, un gran atractivo o un gran evento cultural para que disfruten no solamente cada uno de los venadenses sino también para que disfruten los habitantes de la región. A cada uno de los paseos viene mucha gente de la región. Esto genera oportunidades no solamente para los emprendedores sino también para todo el comercio local con lo cual desde el ámbito de la producción lo vemos con muy buenos ojos. Bueno, buen día. Gracias a todos por estar acá. Gracias a Santiago, Sergio y David. Bueno, nosotros como representantes de Cuchigabelio queremos un poco comentarle y ampliar lo que dijo Santiago. Bueno, este año cumplimos 30 años como empresa, venimos haciendo algunos eventos, algunos un poquito más públicos, otros internos en la empresa y bueno, en este momento lo que queríamos hacer y obviamente la municipalidad nos acompañó y pudimos adaptarnos a la feria que ellos realizan es traer un número, la verdad que de primer nivel a nivel país, se llama Bien Argentino, es un show de música y baile, la verdad que es muy interesante. Y bueno, esto lo traemos, no venimos solos sino que a través de Sancor Seguros que siempre nos apoya en la ciudad, en la región y por donde nosotros comercializamos seguros. Y bueno, es brindarle un poco a la comunidad un agradecimiento de alguna manera de acompañarnos estos 30 años y esperemos que por mucho tiempo más. Y bueno, esto en el marco de este festejo es que Corben, que es uno de nuestros principales asegurados, nos aportó tres motos para que podamos sortear, una que va a ser sorteada únicamente en asegurados de Cuchigabeglio que se acerquen hasta la feria y podamos darle un cupón para que ellos participen del sorteo y otro que lo van a hacer, y nosotros venimos haciendo distintos eventos con el Rotary, ahora Sergio le va a explicar un poquito más cómo funciona, pero otras dos motos que van a sortear a beneficio del Rotary. Lo que pasó también el fin de semana tuvo que ver con el debate presencial, el primero de ellos, así desde la Universidad de Santiago del Estero, lo seguiste aquí a través de Elver TV en vivo. Un dato a tener en cuenta es que el próximo ocho nuevamente los candidatos a presidente en la última oportunidad se van a volver a expresar, van a volver a dar a conocer sus argumentos y a tener este intercambio entre ellos. Pero un dato importante para nosotros tiene que ver con que el padrón ya está habilitado para que puedas conocer dónde vas a votar, dónde vamos a votar el 28 de octubre. Así que si les parece, damos a conocer la información y sobre todo el link al cual podés acceder para el 22 de octubre. www.padron.gov.ar es el link al cual tenés que acceder para poder conocer en estas elecciones dónde vas a votar. Recordá que las categorías son presidente, parla sur, nacional y regional, diputados y en algunas provincias también senadores. La ciudadanía ya puede conocer a través de su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. Y bueno, a partir de esos datos se van a conocer el establecimiento y la mesa en que debes votar el 22 de octubre. Recordá que allí está toda la información del establecimiento educativo y todo lo pertinente a un dato útil para los votantes, para los electores para el próximo 22 de octubre. Continuamos con más información y en este caso hablamos acerca de una actividad que también se sumará en este caso para todo el público, pero destinado mayormente para los estudiantes. Isela Poliastrú, la directora de Educación, en conjunto también con dos cooperativas de Venado Tuerto, la cooperativa de obra sanitaria a través de Vilma Olvieri y desde la cooperativa eléctrica, la de Maraznar, nos traerán información sobre Cuatro Gotas Locas, una tormenta divertida. Vamos a ver el argumento de esta tormenta y también de qué forma se presenta para todos los venadenses. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad nos convoca el anuncio de una obra de teatro que se va a estar llevando a cabo este miércoles 4 en el Centro Cultural Municipal. Cuatro Gotas Locas, una tormenta divertida. Esta es la obra de teatro. Este evento, en esta oportunidad, que tiene todo un trasfondo pedagógico, se lleva a cabo junto con la cooperativa eléctrica de Venado Tuerto, cooperativa de obra sanitaria, además de Vilma, una presentación de cada una de ellas, y el gobierno de la ciudad en virtud de poder trabajar. Es una obra de teatro que va a estar abierta a toda la comunidad, pero que hemos invitado a todas las escuelas primarias. Es una obra de teatro infantil para las infancias que tiene como foco trabajar lo que es el cuidado de los recursos naturales, en este caso el agua, pero fundamentalmente es de un trabajo cooperativo, de un trabajo en conjunto. La obra va a poner de manifiesto cómo, a través del cuidado de uno de los recursos naturales más importantes que tiene la humanidad, también estas situaciones de dejar diferencias de lado, de trabajar en conjunto, de trabajar en forma cooperativa. La obra de teatro, como bien decía recién, se va a realizar en el Centro Cultural Municipal el día miércoles 4, va a tener dos funciones, vamos a dar uno en el turno mañana, a las 10 de la mañana, y a las 15 horas para el turno tarde. Una muy buena convocatoria, una muy buena recepción por parte de las escuelas, con un número muy interesante de asistentes. Entonces, recalcar esto, que es entrada libre y gratuita, está el resto de la comunidad invitada a ser partícipe, a que lleven a los niños y niñas de las familias a participar. Para las escuelas también va a permitir después poder seguir trabajando esta temática dentro del aula, es una herramienta, es un punto de partida también para poder seguir ampliando. Y nos parece fundamental, agradecemos del gobierno de Benado Tuerto a ambas cooperativas por esta propuesta tan interesante, con un tema tan importante, como vuelvo a repetir, como el cuidado de los recursos naturales, como esta concepción del desarrollo sostenible. Sabemos que tanto con las dos cooperativas se trabaja mucho en esta cuestión, tanto desde la eficiencia energética, el uso del cuidado del agua, y seguir, nos parece fundamental, principalmente en este momento, y con los más chiquitos, trabajar esto de la tolerancia, del trabajo en equipo, del trabajo coordinado. Bueno, un poco resaltar este trabajo en conjunto que estamos haciendo en la agenda, que nos hemos propuesto con el gobierno de la ciudad y las cooperativas en esta mesa de trabajo. Una de las propuestas surge, esta obra de teatro, nos parece interesante transferir esto desde la niñez, que es fundamental, el entender que el trabajo en equipo lleva a ser mejor, o por lo menos a lograr cosas para la comunidad entre todos. Entonces, en esto, esta propuesta nos pareció muy interesante, sobre todo para trabajar, como bien decían, con las infancias, que son el primer, donde se siembra esa semillita, que luego con los años hace que uno vaya desarrollando estas ideas, ¿no? Así que, bueno, nos pareció interesante seguir con esta agenda que nos estamos proponiendo distintas cosas para la ciudad desde esa mesa cooperativa, ¿no? Sí, bueno, un poco sumarme a lo que venimos diciendo, la temática realmente es muy importante, amerita que lo aprovechen los chicos, o sea, el tema de la educación, el tema medioambiente, el cuidado del ambiente, el uso racional, tanto del agua, de la energía, desde nuestro sector, desde las cooperativas de servicios, ya hace bastante tiempo que lo veníamos hablando, ambas cooperativas, de llevar a cabo un tipo de evento de esta naturaleza que tenga como principal destinatario el niño, que es donde mejor respuesta se logra de este tipo de evento. ¡Suscríbete al canal! 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 Felices de compartir con vos tu música y de conocerte más Margarita porque hay una historia ya, más allá de que tenés 13 años, digo corta edad, es importante esto porque también te permite ver el futuro y seguir soñando y hacer cosas tremendamente grandes, ya has pasado muchas cosas, ¿desde cuándo te formaste? ¿Cuándo empezaste a amar el canto, apasionarte por este arte? Desde que nací, la verdad, cuando yo la tenía como dos años, ahí yo ya deliraba inventando canciones que, bueno, lo sé porque mamá me cuenta y porque veo videos cuando soy chiquita que mamá me grababa y así. Y, bueno, por primera vez en público canté a los cinco años y, bueno, siempre para mí en mis venas, en mi alma y en mi ser está la música y estuvo la música en que nací. Guau, bueno, ¿y esto viene de sangre de la familia o fue algo que a vos te empezó a movilizar? Bueno, mamá me dice que es de mi abuela Susana Menegosi, así que, nada, me parece que mamá dice que vengo de ella, de la voz. Guau, bueno, qué lindo. Y en el repertorio de la música, durante el transcurso de todo este tiempo, digo, de esos cinco años, ¿ha ido variando o siempre seguiste una misma línea, un mismo gusto? No, ahora, en este año con mi músico Sergio Sánchez, mi guitarrista, me armó un repertorio nuevo junto con Marcela Cejas, que ya tengo como mi grupo. Pero, no, siempre fue variando, siempre fue distintas canciones. Cuando me iba a presentar a un lugar, siempre fueron, me decían, tal canción tenía que cantar, cuáles temas, números, viste, cinco, dos, tres. Y yo me ponía cualquiera, o sea, nunca tuve un repertorio bien hasta que ahora, que es por mi propio grupo, que ahí tengo un repertorio de canciones, de folclore. Bien. Bueno, Margarita, sabemos que sos benadense, sos nuestra, y esto lo valoramos muchísimo. Pero, contanos acerca de tu experiencia ya en Merlo, pudiste ya subirte arriba de un escenario, lo pudiste hacer acá, también vale la pregunta, en Benado Tuerto. ¿Cómo fue tu presentación frente al público, que también es otro de los desafíos y los pasos para dar como artista? Eh, bueno, desde que, bueno, desde que fui muy chiquitita, a los cinco años, bueno, a los cuatro años entré a Comedia Musical de Benado. Ah, sí, sí. Eh, y bueno, después, cuando fue mi primer show a los cinco años, fue en Barriarte a Llamenado Tuerto, que era la fea que organizaba la mía y mamá, junto con mi mamá. Le mandamos saludos a la de mi, sí. Eh, después, acá en Merlo, ya me subía bastante, hice escenarios, cuando vine acá a Merlo, un montón de escenarios, y ya canté un montón en público. Canté en el verano, ya acá en el Festival del Valle del Sol, que se hace cada año acá en Merlo, con Peteco. Y después, acá, que se hace en Merlo, la fecha de la dulzura, que vino Barrieto, canté con él y Vital. Canté con ellos. Bueno, bien, o sea, ya arrancaste con los grandes, podemos decir. ¿Cómo fue ese recibimiento por parte de ellos? ¿Te expresaron algo? ¿Te dieron algún consejo? ¿Te sumaron? ¿Te integraron? ¿Hay algún proyecto futuro? Sí, sí. La verdad, me integraron bastante con lo que fue Peteco. Le puse un cartel en el medio del público, porque el Festival del Valle del Sol no va a ir menores. Es de 18 para arriba. Entonces, como yo no podía cantar, le hice un cartel a Peteco, y ya lo había manifestado hace cuatro días antes de que sea el show, y llegué a cantar con Peteco. Y, bueno, me integró bastante. Tuve muchas emociones cuando me subía al escenario. Estaban todas las emociones juntas. Ni siquiera me acordaba que me saqué una foto con él, y mamá me hizo acordar que me saqué una foto con él, pero yo ni me acordaba. De verdad. Muy bien. Y, bueno, estoy en contacto con Homero. Qué bueno que ya estás definida, ya tenés tu identidad, Margarita, para poder ser claro, ¿no es cierto?, en lo que querés a futuro. Digo, en tu repertorio de canciones populares, como lo dijiste recién, con tu guitarrista, ¿no es cierto?, que está a full acompañándote. Y, ¿cuáles son, a partir de todo esto que ya tenés, y que tenés una base muy sólida y muy importante que estás formando, tus proyectos a futuro? ¿Con qué sueñas, Margarita, de acá a algunos años, de acá a los próximos meses, a corto y largo plazo? Bueno, mi sueño es cantarla al mundo, y que cuando el público y el mundo me esté escuchando, las personas se emocionen con mi música y que les guste escucharla. Es lo que más deseo, cantarla al mundo. Ah, bien, bueno. Porque debés sentir algo muy bonito, ¿no?, en vos, al relacionarte con la música, como que querés compartirlo, querés contagiar al resto, me parece, ¿no? Es algo como transmitir esto que vos sentís a la gente. Y cuando ves eso, mirá, ahí te vemos con la guitarra, mirá. O sea, vos sabés que teníamos dudas sobre si estabas con la guitarra o no. Así que ahí sí, si querés cantar algo, no hay ningún problema. O sea, si tenés algo listo, podemos hacer un intervalo de dos. Bueno, la verdad que a la guitarra yo no la suelto. Por más que no la esté tocando, yo la tengo arriba, la amo. Ah, bien, bueno, bueno, perfecto. Margarita, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuánto le dedicás para seguir perfeccionando esa voz? ¿Estudiás? Sí, estudio con mi fonodióloga, Gabriela Rato, que era de Venado Torto también. Pero, bueno, también se mudó acá a Merlo. Y, bueno, voy con ella, que es fonodióloga y profesora de canto. Que cuando me tengo que perfeccionar en cierta canción, voy y respiro así con ella. Y, bueno, me dio ciertos ejercicios para hacer para mi voz y los hago. Y también practico. Y estoy todo el día con la guitarra. Así que, nada. Wow, te apasiona definitivamente. ¿Estás dentro de los sueños por ahí en alguna producción discográfica, grabar un disco? Y te pregunto respecto a esto. Porque ya cuando tenemos un disco está bueno tener algunas versiones, un cierto cover de algunos otros. Pero, ¿te gustaría tener tus propios temas, escribirlos vos, ser también autora? De ahí se rompió la guitarra y se nos terminó. No, la batí sin querer. ¿Tenés esas metas también de vos ser escritora de los temas, de soñar un poquito con eso? Sí, de hecho, tengo una canción, pero todavía estoy viendo de sacar la melodía. Y también con otra canción que ahora no me gusta. Entonces, nada. Ahora estoy con otra. Esa ya está anulada. Pero, bueno, siempre estoy con la primera canción que hice. Y estoy con eso en sacarle la melodía. Pero es que no me convence ninguna. Y cuando yo estoy haciendo las canciones, lo que me pasa es que la estoy haciendo y me sale otra melodía de otra canción. Y no me puedo enfocar en el ritmo. Entonces, como que me estresa eso. Bueno. Pero, bueno. Sí, sí. Todavía es como que trabajar con eso todavía. Pero, decimos, está. El deseo está. Tenés esa meta y ese desafío por delante. ¿Cómo es la recepción y el contacto con el público, Margarita? Cuando bajás del escenario, que me imagino que lo hacés, charlás con la gente, qué es lo que te expresan, qué es lo que te dicen. Dicen, la misma juventud o los mismos adolescentes de tu edad, qué te dicen. ¿Cómo es ese vínculo también? Bueno, cuando me bajo del escenario, la gente siempre me saluda y, bueno, me felicita. Y cuando estoy arriba del escenario, bueno, me encanta ser mi escenario, pero lo que pasa es que yo cuando era chiquita interactuaba un montón con la gente y ahora que estoy creciendo, me agarra vergüenza y ya no me salen las palabras. Nada más me agarra y cantar y expresarme, pero ya hablar con el público no me sale, me da vergüenza. Eso, hablar. Ya cantar y bailar, no, pero hablar, sí. Bueno, pero podemos decir que has hecho ya muchas cosas. Te subiste arriba del escenario. Te vimos ahí en fotos en radios, en televisión. Bueno, ya hiciste muchas cosas que tienen que ver, no es cierto, con esa palabra artista y esa demanda al artista, porque uno a veces quiere agarrar el micrófono y cantar nada más, pero bueno, viene acompañado todo eso, no es cierto, el acompañamiento de la gente, las radios, los medios, las redes, porque también queremos preguntarte si vas actualizando los movimientos que vas haciendo. Aquí en Banado Tuerto estamos expectantes para conocer la fecha, alguna de esas que te vas a presentar. Bueno, tengo mi Instagram, que es margarita.canta, y mi YouTube, que es margarita-canta. Y bueno, ahora me voy a presentar en las patronales de acá de Merlo. Es como mi show previsto de ahora. Bueno, margarita, el mejor de los éxitos para vos, la verdad que sabemos no va a ser la última vez en que te convoquemos. Tenemos ganas de seguir conociéndote más y porque día a día estás creciendo y la verdad que lo estás haciendo muy bien. Así que nuestras felicitaciones para vos y bueno, vamos a seguir tu trayectoria musical. Gracias a vos por estos minutos y por compartir con nosotros un poquito de tu arte, tu talento. Muchas gracias. Margarita Castelli, dialogando con nosotros, nos quedaríamos hablando mucho más. Por cuestiones de tiempo estamos casi culminando Noticias en HD con las farmacias de turno y los datos. Pero si tenemos, Eli, ¿te parece sobre el final o un poquito más de Margarita? Porque es la verdad que asombroso el talento de Margarita Castelli y la escuchábamos. Además, dale, vamos un poquito ahora a traer estos temas del cancionero popular a chicos de su edad. Es como dejar un poquito de lado toda esta vulgaridad que hay en la música con letras que valen la pena y de nuestra, de nuestra tierra. Canta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Garganta con arena, Margarita Castelli, nuestra benadense, nuestra artista del sur santafesino, recorriendo ahora San Luis, algunas otras provincias. Pero pronto tendrá su fecha también aquí en la ciudad de Benado Tuerto. Y qué lindo conocer a esta chica de 13 años, qué voz, qué talento y qué canciones. Nos vamos con la formación de turno sobre la parte final, porque sabe que hoy no tiene que perderse la fecha 12 del básquet. Vamos a una etapa fundamental, ahí te cuento de qué se trata. Vamos con las farmacias de turno con San Gregorio en España y Marconi. Farmacia Guenier en San Martín 201. Farmacia Fernández en La Prida y Liniers. Nos vamos, ¿eh? Me dice producción. Vamos con placa de clima antes. Allí está la lluvia, se viene mañana martes. Mínima de días máxima de 23. La temperatura actual 13 grados, 5 décimas. El miércoles mínima de 8, máxima de 24. Rotación, atención del viento. Este viento del norte ya pasó al este. Y para mañana martes tendremos alta probabilidad de lluvia. Y además viento del sur. Ingreso del viento del sur que nuevamente vuelve a traernos un poquito de frío a la ciudad de Benado Tuerto. Para el miércoles entonces mínima de 8, máxima de 24 grados. Y nos vamos también al día jueves, una mínima de 7. Y se incrementa bastante la máxima a casi 30 grados. 27 grados, cielo despejado. Regresa el viento del norte el día jueves. Sobre la parte final de los próximos días vamos a hablar acerca de viernes, sábado y domingo con estas tremendas actividades que se aproximan para la ciudad de Benado Tuerto en este próximo fin de semana. Bueno, no te vayas porque ya llega toda la información del básquet con el torneo de clausura. Una etapa fundamental para no perdértelo en la pantalla del VER TV. Así que te invitamos a que sigas con nosotros. Ya está trabajando el equipo técnico para poder acercarnos al partido de Olimpia-Peñarol en cuestión de momentos más. Seguí con nosotros. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias Eli. Gracias Fede. Saludo para Renata López Rodríguez. Manu, querido, que nos manejó las cámaras. Y para todos ustedes, gracias por elegirnos en esta noche una vez más. Hasta mañana. Chau, chau. Una producción de Multimedio GS.